Buenas tardes, mi nombre es Gibran Blasquez, gerente regional de ventas para Has Machine Tools. Estamos en el stand de Grupo Hightech y en esta ocasión en FITMA 2022 venimos a presentar algunos centros de maquinado y torneado. Atrás de mí se encuentra el modelo VM3, el cual es un centro de maquinado pensado para la fabricación de moldes. Las características de este centro de maquinado, entre una de ellas es los recorridos de 40 pulgadas en X, 26 en Y, 25 en Z. La mesa es una mesa cuadriculada, lo cual nos va a facilitar el poder clampear las piezas de mejor forma. Adicional a esto traemos 12.000 revoluciones en el lucillo y una potencia de 30 caballos. Esta maquina cuenta con un cambiador de herramientas de forma lateral, el cual puede cargar 30 herramientas más una. Más una es la que trae en el lucillo cargada. Esta maquina trae el control de nueva generación Has, el cual trae algunas modificaciones del control anterior. Adicional a esto, esta maquina cuenta con un control remoto, lo cual va a ser más fácil poder estar dentro de la maquina para poder hacer los ceros de trabajo, sacar alguna medida. Adicional al BM3, estamos mostrando también en el stand centros de maquinado horizontales, como es la S-400. Un centro de maquinado de 5 ejes, que es la UMC-1000. Tenemos tornos como el ST-20, el ST-10, que trae un alimentador de barras. Y tenemos un BF-4, que es un centro de maquinado, el cual tiene montado un robot, el cual hace que este proceso sea más automatizado. Los esperamos en FITMA y estamos aquí para servirles en Has Machine Tools, Grupo Hightech. Muchas gracias. Gracias.